Hola, ¿qué tal? Volvemos con Transport Fever 2. Seguimos trabajando en esta zona de Southwind y Flint. Habíamos modernizado la ciudad de Flint y ha hecho lo mismo para Southwind. Aunque, a ver aquí, todas estas carreteras quedan súper mal. Ya que hablamos de modernizar, pues vamos a quitar todo esto. Ok, entonces, nos faltaba por renovar la estación. Así que, vamos a ir con cuidado. Vamos a quitar estos edificios, que son más feos que yo que sé, y lo vamos a sustituir por estas paradas más modernas. No sé si aquí he puesto... he puesto la parada en el centro, pero... al cuerno. Lo pongo así. O, de hecho, podría reducir el tamaño... podría reducir el tamaño de la estación. Voy a hacer así y así... Porque ahora la línea 3 no lleva trenes tan largos. De hecho, ¿cuánto miden estos trenes? No, quiero esto. 149. O sea que necesito poner 160 metros de estación, que es la zona cubierta. De acuerdo. No, este... este bulldozer no. Este de aquí. Vale, esto lo quitamos. Y ponemos plataformas modernas. Y ponemos plataformas modernas. ¿Lo estoy haciendo bien? No, no lo estoy haciendo bien. ¿Qué demonios? Aquí hay algo que no ha hecho bien. Porque no me ha quedado... A ver... Esto fuera. Plataforma. Hostia, ¿por qué se me ha puesto el edificio este aquí? Vale, no me importa. Pues entonces vamos a poner... Vamos a poner este toldo. Y los accesos... Los accesos los pondremos aquí. Ahí. Perdón. Que me equivoco de botón. Vale, está fuera. Ah, mierda. Se quito esto, se quita todo. Vale. 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 Bueno, no pasa nada. Ahora lo volvemos a poner. Si al fin y al cabo nos sobra el dinero. Vale. Esto así. Edificios. Habíamos puesto... Esto aquí. Y así. Ponemos el paso subterráneo. Y listo. Pues ya estaría la estación de Southwind. ¿Qué ocurre? No se han podido conectar todas las terminales alternativas. Vale. Uno, dos. Y... Cuatro, tres. Vale. Ahora sí. Ya no hay advertencias. Así que la modernización pues que sigue su curso. Pero si hablamos de modernización deberíamos pensar... En una manera de sacar... ¿Cómo podríamos hacer esto? Este va al aeropuerto. Este va... Al... Vale. Del muelle viene aquí. Flynn Mercancías. Esta sería la que a lo mejor habría que cambiar. Flynn a cero. Guau. Pasa por todo el centro de la ciudad. A ver. No. Vale. 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 A ver, ¿cómo podríamos hacer para aprovechar esta vía? Si no también, a lo mejor, lo que podríamos intentar es, ¿cuántas vías hay de aquí? Flink combustible, acero. Sí, claro, hay muchas líneas que las necesito. Vale, Flink máquinas, Flink industrial. Vale, la de Flink máquinas, deberíamos moverla desde aquí, que venga aquí. Más que nada que así las máquinas también puedan ir hasta... Pues eso, que las máquinas así puedan repartirse también hacia Southwind cuando sea el momento. Aquí nada. Y es eso, tenemos que generar más mercancía aquí. Sobre todo tenemos que llevarle más plástico que con los aviones. No está yendo mal, pero es una producción muy lenta. Y aquí, ¿qué ocurre? Ok. O sea, llevar los plásticos con aviones es eso, no es nada rápido. Los otros llevan el plástico hasta aquí. ¿Qué está pasando? Tengo aquí todos estos barcos enganchados. Muelle de High World. Muelle de High World. No, esto está... ¿Qué demonios? Vale. Ok. No sé. Estaba bien. No sé. No sé. Me estoy confundiendo con... Vale. Vale. Este es el acero que va hacia aquí. Ok. Vale, 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 vale. Me estaba yo confundiendo. Vale. tal vez aquí tendríamos que hacer a ver tenemos un dos tres cuatro cinco habría que hacerles muelles alternativos a ver configurar vale en high world vete al seis si acusa que le pasa está aquí pillando un montón de tendremos que poner más vehículos y aquí en la madera vale a ver yo sobre todo lo que quiero es entender en esta zona cómo puedo hacer para llevar más plástico porque no hay más es eso esta fábrica de aquí pues hay mucho plástico que viene uff por qué hace esta ruta tan fea vale aquí tenemos que mejorar vale tenemos que mejorar algunas cosas hostia más autobuses vale aquí transportamos plástico que después es bajado en tren hasta el muelle vale estos camiones están bien bueno a no ser que a ver dame estos de aquí si yo los cambio por estos vale pueden llevar todas así que vamos a poner estos camiones más grandes y aquí vamos a ver cómo podemos hacer para conectar el aeropuerto de una manera más eficiente aquí el problema esto es zona vale creo que voy a hacerlo de la siguiente manera bueno a ver hostia que feo tío a ver lo que me gustaría es trazar una carretera hostia y aquí tenemos vías antiguas que no habíamos borrado si no también estoy pensando esto viene hacia aquí podríamos llevarlo por tren el plástico esto nos conduciría hasta aquí difícil cómo va el petróleo estoy mirando a ver si encuentro alguna fórmula mágica para poder transportar más plástico a ver si no Es que esto queda fatal. O sea, si hago así y le digo... Ponte así. Vale, si hago de esta manera. Eso es. Un buen túnel. Esto ahora se conecta aquí. Y desde aquí, pues habría que conectar con esta carretera. A ver. Porque el problema es que tenemos esta zona del hub, que también es bastante bestia. A ver si conecto esto de esta manera, un poco chapucera. Pero es eso por aquí. Van a venir camiones que... Vale, estos de aquí también. Vamos a cambiarlos. Que puedan transportar más material. Y así que no se me atasquen aquí. Y pondremos algunos camiones más en esta ruta. Eh, mierda. ¿Cuál es la buena? Esta, creo. Pues no. Eh, mierda. Bueno, en realidad... La verdad también necesitamos más camiones en esa ruta. Así que vale. Vale. Esta de aquí se va. Hostia, tengo dos rutas que tienen el mismo color. Esta la pondremos un poco más oscura. A ver si distinguimos las dos. No, esta ruta no es. Ya está. Vamos a ver si así transportamos más plásticos. Pero no, parece que el plástico se lo queda todo... Se lo queda todo el High War Mercancías. No nos dan nada para nosotros. Así que... Para alimentar esta fábrica de aquí... Vamos a tener que generar plástico... Desde esta fábrica. Lo que pasa por renovar toda esta zona de aquí. Que es un poco un desastre. A ver, de entrada deberíamos tener una conexión directa entre esto y eso. Con lo cual, vamos a construir otra carretera. Con una carretera simple me parece que me vale. No me gusta demasiado. A ver, voy a quitar esta carretera tan sinuosa. Vale, todo esto de aquí lo vamos a quitar. Y nos construiremos un bonito túnel. Para tener contacto directo con esta refinería. A ver... De momento creo que con 4 me basta. Si después tenemos que ampliar, ya ampliaremos. Ok. Entonces, nos falta unir esta carretera. Ok. Bueno, no queda súper bien. Pero... Entonces, a ver... Necesitamos... Estoy pensando que porque tenemos la estación construida en este lado. Si lo tuviéramos aquí... No nos haría falta hacer tantas complicaciones. Claro, el problema es que esta refinería tiene esta montaña aquí en medio. Vale, pero yo creo que se podría construir una estación aquí. Que las vías vinieran por aquí. Y se conectarán aquí. De esta manera eliminaríamos esta parada de aquí. Tendríamos unos camiones que irían hacia aquí y otros que irían y traerían el combustible de vuelta a la estación. Sí, creo que vamos a hacerlo de esta manera. No tiene sentido tal como está hecha ahora esta parada. Vale, a ver... Pausa. Pausa porque me tengo que cargar algunas cosas. Necesito una estación... 240. Esto es 240 o es más. 240. Aunque no sé si ya podríamos empezar a poner 320. Y empezar a hacer las estaciones lo más largas posible. Vale, esto por aquí. Vale, no es súper simétrica. Pero creo que para su función debería ser suficiente. Entonces, el problema es que tengo esta montaña que me toca bastante las narices. Entonces, a ver... Bueno, esta línea de hecho habría que eliminarla. No, habría que refundarla, de hecho. Tiene que venir de aquí... Hasta aquí y ya está. Aquí cargar esto... Y aquí devolver esto. Entonces, la estación que aquí viene lo peliagudo. Vale, hay que atravesar la autopista. Entonces, yo creo que si podemos colarnos por aquí debajo. Vale, no me deja. Así que... Tengo que hacerlo al revés. Tengo que cargarme esto. Hacer pasar las vías. Tengo que hacerlo. Esto no podría ir con un túnel Es que me da no sé qué cargarme tanta montaña Pero bueno, está bien Que sea así Vale, esto conecta con esto Hay que poner unos semáforos Y la carretera No, no me acaba de gustar Este puente no me gusta Joder, este menos Este es horrible Mierda, no hay ninguno que no tenga Los puñeteros pilares A ver Si quito esto Y quito esto Es que me ponen aquí un pilar Que es horrible A ver Si hago esto así Y Pongo No Vale, tendremos que pensar En otra estrategia Que pasará por Hacer el puente primero Joder, porque es tan cabrón Que pasará por Voy a Retocar un poco Estos bordes Vale, ojo A ver No Lástima que el de piedra Bueno Iba a decir El de piedra funciona Pero no Aquí tenemos A ver Si lo engancho Desde aquí ¿Por qué coño Me hace A ver Mira Desde aquí Desde aquí Es aceptable Bueno Ha costado Pero Tenemos puente Así que las carreteras Ahora están unidas Falta Aquí Hacer el Desvío en cruz Que lo haremos aquí En este tramo recto Vale Voy a poner unos Semáforos aquí Y creo que será Bastante Vale Entonces Este de aquí Hub de Durkham Se va afuera Y viene aquí Y aquí Me carga Combustible Refinería De Waterbury Correcto Vale Entonces Ya podemos Quitar esto Ok Ok Ahora Necesitamos Este de aquí Waterbury Combustible Tienes que venir En vez de Al hub De Durkham Tienes que venir A buscarlo aquí Vale Esto ya está Y ahora Lo que nos falta Es Desde aquí Una ruta Que venga aquí Y que transporte Petróleo Refinado Y nos devuelva Plástico Entonces Tendremos que Encontrar La manera Si ahora El problema Que tendremos Es que Los trenes Van a venir Vacíos Porque al Cambiar de Ubicación Pues se vuelve Un poco Loco Hay que esperar A que vuelvan A cargar A ver Tuve Tirando Vale La cuestión Será Cómo Hacemos Para llevar El plástico Hacia Esta zona De aquí Tendríamos Que hacer Un tren De carga Que fuera Por la Vía Principal Y después Se saliera Y acabara Aquí Vale Vamos a poner Más camiones En este De flint Mercancías Que veo Que se está Atascando Flint Mercancías Pero es eso A lo mejor Aquí Tenemos Demasiadas Líneas En flint A ver Si podemos Ah Se está Atascando Por esto Aunque aquí Hay gente Molestando Flint Mercancía Va aquí Vale Flint Mercancía Flint Southwind Ve al Número 5 Vale Y flint Comercial Le pondremos De alternativa El 8 Que si no Me atasque Vale Pues eso Ahora que hemos Mejorado Esta zona De aquí Mejorado Entre comillas Porque obviamente Ahora esto Va Esto va a ir mal Hasta que no Vuelva a funcionar La cadena Esta línea De aquí Será Waterbury Petróleo Plástico Y tendremos Que pensar Eso Cómo llevar O sea Aquí a lo mejor Tendremos Que poner Una vía Que se conecte Aquí Con la principal Y un tren Que vaya Por Esta ruta Hasta aquí Y entregue El plástico Así Tendremos Plástico Más regularmente Vale Creo que está bien Habría que cambiarlo También Por un 757 Y bueno Tenemos 1200 Millones O sea Súper Bien Línea Principal 3 A lo mejor Tendríamos Que poner Una locomotora Más potente En la Línea Principal 3 Que fuera Más rápida Porque esta de aquí Ya empieza a tener Sus años A ver Esta máquina 140 Esta 200 160 Vale Sí Habría que poner Esta de aquí Mira Este tren Ya viene Con petróleo Para empezar A alimentar Toda esta zona Vale Perfecto La rueda Va girando La línea Principal 2 ¿Qué le ocurre? Poca gente Quiere ir Hacia Vale En fin Vamos a dejarlo aquí Nos falta Por trabajar Esta zona Pero Tampoco quiero Aquí Entretenerme Muchísimo De hecho Estoy pensando Que El tren Que va a llevar El plástico Puede volver Con mercancía Para estas ciudades Para Durham Y para Waterbury Y así Hacer que crezcan Que sigan Creciendo Y así Tendríamos un tren Que iría cargado En los dos sentidos Y no sería Una fuente De pérdida De dinero Así que vale Me gusta esta idea Haremos en el próximo Vídeo Pues Esto también Aquí hay que mejorar Este cruce De carreteras Que es un auténtico Horror Ya hemos mejorado Un poco Poniéndole este puente Pero hay que acabar De De mejorarlo Y bueno Pues nada Seguiremos Trabajando en esta zona Lo dejamos aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto Y nos vemos Trabajando en esta zona Y nos vemos Gracias por ver el video.